Y el Cipizape tuvo ya su contragolpe. El Cipizape Yunes, junto con Enrique Peña Nieto y algunos otros malandros que están ahí de la política, como el Fernando de Cebollas, que ha sido revolcado una y otra vez por todo lo que dice Andrés Manuel y que no olvidamos de entrevista que tuvo en Televisa donde estaba Andrés con este López de Cebollas y le dio una pinche revolquiza al pinche naco ese asqueroso, ambicioso, que solamente ama al dios del dinero. Y bueno, pues así le pasó al Cipizape. El Cipizape se empezó con el Peña Nieto a estar hablando contra Andrés Manuel para estarlo madreando diciendo que tenía una información increíble, completamente contundente y no sacan la mamada de la Eva Cadena. Bueno, pues Andrés, Andrés publicó la carpeta azul, la dio a conocer. ¿Y qué es la carpeta azul? La carpeta azul es todo lo que hay de ilícito en todo lo que tiene y ha obtenido Yunes Linares. Entonces, el Cipizape Yunes, el pedófilo, bueno, pues tiene un enriquecimiento inexplicable, ¿no? Que durante varios años lo que acabó teniendo son un chorro de propiedades, él y sus hijos, no solamente en México, sino fuera de México, no solamente en Miami, sino también en España. Y bueno, pues es una locura de información. Entonces, lo que queremos decirle a través de este spot es que, aunque Enrique Peña Nieto, Yunes Linares, Fernández Cebollas, todos estén negando que están aplicando la misma cuestión del vejaranazo, pues lo mejor que podemos hacer es difundir la carpeta azul que Andrés Manuel ha dado a conocer a todos. ¿En dónde la puedes encontrar? Bueno, hay diferentes medios que lo están publicando, pero particularmente te vamos a enviar a uno en donde vas a poder leer la carta que Andrés Manuel le envió a Peña Nieto y ahí le vas a dar clic, va a aparecer esta carta y va a aparecer toda la carpeta. Es lopezobrador.org.mx Así que no te lo pierdas, esta información es muy valiosa, difúndela, porque efectivamente el PRI y el PAN lo mismo dan. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios.